Por supuesto que el ICA va a hacer todo el acompañamiento para la realización de esta Feria Mundial. El acompañamiento que vamos a ofrecer, por supuesto, tendrá que ver en todos los procesos de inspección, de vigilancia, de control, de movilización de los animales que vayan a ingresar y que, por supuesto, salgan del espacio donde va a realizarse esta importante Feria Mundial. De ninguna manera la aftosa afecta única y exclusivamente a los animales de pezuña hendida, es decir, cerdos, bovinos, porcinos, ovinos y caprinos. De ninguna manera a los equinos. Si como quiera que esta importante Feria se va a realizar en Bogotá, las condiciones en la capital son de las más favorables. Es decir, los riesgos son menores debido a la condición geográfica que tenemos en Bogotá. Eso, por supuesto, nos da una seguridad y una tranquilidad bien importante para la realización de este importante evento. La cuarentena vamos a realizarla en el mismo sitio donde se va a realizar el evento. Es decir, el mismo sitio de aislamiento va a ser donde vamos a realizar esta cuarentena. El mismo lugar donde vamos a realizar la competencia. Los caballos van a tener todos, por supuesto, la misma condición o el mismo estatus sanitario. Todos los ingresos, por supuesto, de estos animales van a ser con las pruebas o con los requisitos exigidos por Colombia. Y eso, por supuesto, incluye muestreo, pruebas de laboratorio, por lo que consideramos que las condiciones van a ser las mismas y no tendríamos mayor inconveniente. La cuarentena, por supuesto, va a ser un...